Gracias por continuar con nosotros, se acaba de sintonizar Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, bienvenida o bienvenido. Vamos a la charla, la línea telefónica, el doctor Eduardo Barragán Curiel, el exjefe de la clínica de Mama Juan y Menchaca. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien doctor, gracias por tomar la llamada. Vamos a hablar de esta campaña de cáncer de mama, doctor. Hemos venido diciendo a nuestra audiencia que el 19 de octubre, si estoy mal en las fechas, me corrige, por favor, es como la fecha más memorable para este tema del cáncer de mama. Pero ya tienen varios años que diferentes instituciones están dedicando todo el mes de octubre con diversas campañas para prevenir este problema. Así es, Josefina, síguete que ya llevamos muchos años ya en esto, todo el mes de octubre lo hemos enfocado para la detección. Como lo has hablado, es un problema muy serio en nuestro país. Cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Entonces, pues tenemos que buscar la forma de detectarlo de forma más temprana. Y en esta ocasión, ustedes en este equipo de Juan y Menchaca, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es la campaña, doctor? Este es un programa que hemos elaborado entre Hospital Civil Nuevo y Antiguo, junto con el Instituto Jaliciente de Cancerología. Y el próximo sábado 15 y domingo 16 estaremos de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde haciendo una jornada de detección temprana. La invitación sería para todo su público que las mujeres que tengan la inquietud de saber cómo están sucediendo, no necesitan estar enfermas, no necesitan estar tocándose un tumor ni nada, que acudan con nosotros para buscar factores de riesgo. Si son candidatas para hacer una mamografía, se está ofreciendo realizar una mamografía sin costo a las mujeres que lo requieran. Incluso si alguna mujer tiene algún problema en ese momento detectado, se harían entre ese mismo sábado o domingo. Las demás serían programadas, ¿verdad? Pero ese es el objetivo de esta campaña. 15 y 16 de octubre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En dónde, doctor? Sería en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Sería el Hospital Civil Antiguo e Instituto Jaliciente de Cancerología. Así que están invitadas todas sus mujeres que te escuchen. De acuerdo, ahí en las tres instituciones para que nuestras mujeres hagan agenda. Doctor, la importancia de que ustedes, los médicos, encuentren estos factores de riesgo en tiempo y forma. Pues mira, es algo ya muy trillado que no hemos manejado, pero el cáncer diagnosticado a tiempo es curable. El objetivo es quitar la idea de que el cáncer no tiene cura. Nosotros tenemos pacientes diagnosticados en etapas tempranas y prácticamente estamos hablando de que tienen 90% de posibilidades de una curación. Por otro lado, el temor a perder un seno, una mastectomía, cuando se detecta a tiempo el cáncer, no es necesario estipar la totalidad del seno. Hay cirugías conservadoras de mama y, bueno, pues de ahí la importancia del diagnóstico temprano. Doctor Eduardo Barragán Curiel, además, vamos a pensar que muchas mujeres nos estén escuchando y estén interesadas o incluso las parejas de estas mujeres están escuchando y que les van a decir después a sus mujeres que acudan o al Hospital Civil Nuevo o al Antiguo o al Instituto de Cancerología. ¿Estarían ustedes en condiciones de atender a cuántas personas, a cuántas mujeres ese 15 y ese 16 de octubre? Pues mira, te voy a decir, en todos estos años hemos atendido a todas las mujeres que nos hemos ido incluso hasta más tarde atendiendo a las pacientes. El compromiso es ver a todas las pacientes que vayan y si requieren un estudio, como te decía, una mamografía que consideremos que sea muy importante porque haya la sospecha de un cáncer, el compromiso es hacerlo incluso el mismo día o al día siguiente en la mamografía. Y las demás que quieran hacer un tipo de diagnóstico, de cuidados preventivos, se programará una cita y se dará su estudio sin costo. Doctor, con la experiencia que tiene, ¿de qué edad son las mujeres que más acuden y más en estas fechas? Bueno, mira, las mujeres que tienen un compromiso ya de acudir, mujeres mayores de 40 años, sintomáticas o asintomáticas, aunque no sientan nada, si no se han hecho una exploración, tienen que ir y es programar una mamografía que se debe de hacer cada dos años. Si no se han hecho su mamografía, cada dos años se debe de hacer una mamografía. Y en mujeres menores de 40 años, si sienten alguna nodulación, secreción por el pezón, cambios en la forma del seno, coloración, también es muy importante que acudan. Oiga, doctor, cada vez hay mujeres más jóvenes, están teniendo más problemas con sus senos, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Josefina. Fíjate, 50% de las pacientes que tienen cáncer en nuestro país son mujeres que tienen menos de 50 años. Así que esto es una situación muy particular de nuestro país comparado con países como Estados Unidos, donde el promedio de apariciones 10 años más tardío. Así que la edad no está protegiendo de tener un problema de este tipo de cáncer. Doctor, pudiera sonar, vamos a ver cómo lo toma la audiencia, pero los brasieres, vamos a hablar de los brasieres, doctor. ¿Qué tanto nos afectan? Sobre todo si tienen varilla. Como que hay ahí varios mensajes distintos entre la comunidad médica. ¿Afectan o no afectan los brasieres con varilla, doctor? Mira, para producir cáncer la respuesta es categórica, no. Pero en mujeres que tienen mamas muy fibrosas o que tengan dolor o molestias, no es muy recomendable utilizarlos en forma cotidiana. Sino la recomendación sería utilizar un brasier de algodón con copa completa, pero tampoco está contraindicado que lo utilicen cuando así lo requieran por cuestión de moda o de que se vean mejor con algún determinado tipo de ropa. Así que no hay una contraindicación. Pareciera, pues un tema, el del brasier este, que debería de ser polémico, pero no lo es, doctor, ya con lo que nos está diciendo. No hay contraindicación. No lo es. Doctor, caminar diario todos los, caminar todos los días, 20 minutos ayuda. Muchísimo. Fíjate, dos cosas en estas campañas nosotros buscamos. Lo que es la prevención primaria, que es buscar modificar todos los hábitos que tienen, que tenemos. Hay que incluirnos también nosotros, hay que modificar nuestros hábitos. Y estos hábitos serían buscar hacer ejercicio todos los días para completar cuatro horas de ejercicio semanal. Eso es lo ideal, un ejercicio aeróbico. Tenemos que cuidar nuestra alimentación todos, buscar disminuir la ingesta de grasa, comer lo más orgánico posible. El exceso de calorías es algo que ha causado muchos problemas. Lo que viene siendo el peso, la obesidad, como lo han platicado ya ustedes en muchas ocasiones, es un problema que tenemos muy serio en nuestro país. Entonces, tenemos que combatir obesidad. Y obviamente, fumar, el exceso de alcohol, pues también tenemos que buscar disminuir este problema que tenemos ya de salud pública. Pero el ejercicio, de acuerdo, hicimos cuatro horas acumuladas por semana. Cuatro horas acumuladas, además, una buena alimentación. Doctor, se reporta, Josefina Rodríguez, el tema de los desodorantes, que si está afectando o no para el cáncer de mama. Mira, esto se habla por el óxido de zinc que tienen algunos desodorantes y que sería más bien como antitranspirantes. La realidad es que sí se ha hablado mucho, pero no hay un estudio concreto que haya generado en Estados Unidos la FDA, como la COFEPRISE en nuestro país, la prohibición. Así que, si hablamos con la verdad en la mano, no hay una contraindicación, ni hay un riesgo. Pero, sí hay algunos estudios que hablan de que idealmente es mejor utilizar desodorante en lugar de antitranspirante. Entonces, como una recomendación, si se tiene la posibilidad de escoger entre un antitranspirante y un desodorante, pues mejor no más el desodorante. Dice, insiste la señora Rodríguez, dice, transpiro mucho y que le da pena. Este va, le puede utilizar algo que es algo muy sencillo y puede utilizar, que utilice leche de magnesia. La leche de magnesia como antiácido, puede utilizar como un desodorante y funciona muy bien. Perfecto. Y no tiene irritación química. Ahí sí, eso es una recomendación que yo le podría hacer a la señora. Bien. Doctor Eduardo Barragán Curiel, enorme gusto en saludarle. Vamos a reiterar a nuestra audiencia que se atiendan todo el mes de octubre, pero que aprovechen estas jornadas que ustedes están ofreciendo los hospitales civiles y el Instituto de Cancerología, 15 y 16 de octubre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, doctor. Con mucho gusto. Ahí estaremos, desde toda la mañana, sábado y domingo esperando. Hasta pronto, doctor. Tanto gusto. Hasta luego. El doctor Eduardo Barragán Curiel, tómelo en cuenta. Regreso en dos minutos.